Bueno antes de empezar quiero decir que Naruto y Akame Gaki y sus personajes no son mío créditos al creador Naruto el hijo de un ángel y un demonio Cap 3. Bueno empezamos donde dejamos en el Cap 2 todos en la base de Night Raid miraban a Akame y el clon de Naruto con curiosidad pero más a Naruto oye quien es el Akame pregunto la chica pelirosa el Akame no pudo terminar porque alguien la interrumpió el es Naruto Uzumaki el hijo de un demonio y un ángel la persona más buscada en las naciones elementales dijo la jefa. Te espera un demonio y un ángel dijo el chico de pelo verde si por eso es la persona más en esta era es el último demonio y ángel haciendo que su genes sean los más buscados estás bien informada por un continente que casi no conoce las naciones elementales dijo Naruto y sus ojos cambiaron a color amarillo con un rendija bu bueno es que tenemos unos espías en cada de las 5 grandes aldeas dijo la jefa bueno punto valido dijo Naruto pero todavía tenía los ojos del judú y bueno y que estás haciendo en este lado del mundo dijo la jefa bueno solo. Quiero alegrarme de las naciones elementales dijo Naruto haciendo que todo entienda que hago paso bueno si estás aquí es porque te quieres unir dijo la jefa bueno la hermana de la señora aquí me arrastró hacia la capital yo solo soy un clon que el verdadero hizo para ver si hay algo interesante así que. Dígame que hacen dijo Naruto bueno nosotros somos un grupo de asesinos que solo parte de la revolución porque la capital está corrupto dijo la jefa hm hm pude notar eso por la capital dijo Naruto entonces te unes dijo la jefa bueno porque no mi sensei siempre dijo que ayudara si podía dijo Naruto bueno. Entonces empecemos con las presentaciones dijo la jefa mi nombre en agenda la líder de night raid el peli verde es lubog la peli morada es shell la peli rozama y el pelo negro es bulat la peli rubia leone y creo que ya conoces. Aaka me dijo una agenda si pies es nuestro miembro más nuevo además de ti es y también kurome está como espía para night raid dijo una agenda o dijo naruto bueno aquí haré un team skip hasta donde bulat muere pero en esta historia bulat no muere y tampoco shell por el clon de naruto. Siempre llegaba a tiempo para salvarlos no me vayan a estar preguntando como si solo es un clon si se acuerda naruto le puso la mitad de su poder a el clon haciendo que no se desvanezca de un golpe podemos ver a una es de at en el cementerio despidiéndose de su perros como ella les llamaba pero en su corazón había tristeza porque lo considero amigo nota de autores de at no será como la historia original las mujeres no son respetada en la capital y actúa así de fría y sádica para que la gente le tenga miedo para que la respeten. En fin de nota lo siento no los puede proteger pero mi nuevo grupo los vengara dijo es de at retirándose pero se pudo ver que una lágrima salió de su ojo regresamos con el verdadero naruto y kurome oye mira una tienda de dulce dijo kurome apuntando a una tienda de dulce que no tienes que ir a la capital dijo naruto con fastidio bueno una parada pequeña no le hace daño a nadie dijo kurome dirigiéndose hacia la tienda quieres algo pregunto kurome no dijo naruto con fastidio es tu decisión dijo kurome entrando a la tienda maldita se me siento como el último pedazo de carne en el mundo dijo naruto en su cabeza y no era broma todas las chicas lo estaban viendo con un sonrojo y con corazones en sus ojos haciendo que naruto tenga un escalofrío después de 10 minutos se puede ver a una kurome saliendo de la tienda maldita enana dijo naruto con una vena en su sien oye no me llames enana dijo kurome naruto ten dijo kurome entregando una galleta a naruto te dije que no tengo hambre dijo naruto pero el estómago le gruño haciendo que naruto tenga un pequeño sonrojo solo agarra lo dijo kurome con una sonrisa naruto solo la agarro con vergüenza y se dirigieron a el palacio fin de cap 3 bueno lo siento por el cap tan corto es que no tengo ninguna idea pero no la dejaré cuando tenga una idea la volveré a subir y gracias por casi 5000 suba dios